Y a las callas, sufriendo, te atoran y el caer está Loco muerto, por la discusión Y a las callas, sufriendo, te atoran y el caer está Como vida, por el sufrir Y a las callas, sufriendo, te atoran y el caer está Por un miedo, te atoran y el caer está Y a las callas, sufriendo, te atoran y el caer está Por un miedo, te atoran y el caer está Y a las callas, sufriendo, te atoran y el caer está Y a las callas, sufriendo, te atoran y el caer está Llegué el chino de esta tierra Dependiendo los dos de infuera La dignidad de tierra que no nos desplazará La solidaridad está cerrada en mi vida La dignidad no se queda que el mar va a ser la pena La solidaridad está cerrada De todos modos La solidaridad está cerrada La solidaridad está cerrada La solidaridad está cerrada La solidaridad está cerrada